Este año a todas las vías de Palmira les está llegando el bacheo. Estamos trabajando sin descanso en los barrios y en las vías principales. Ya tenemos arreglados más de 3.500 huecos. Eso es más de 50.000 metros cuadrados de las vías de Palmira que están mejor gracias a la cuadrilla del bacheo. Que ya pasó por barrios como Jaroleder, Villas de Cañamiel, Poblado con Faunión, entre otros. Y la vía Tienda Nueva para mencionar algunas. Este es el nuevo camino. Palmira sin huecos y cumpliendo con el bacheo.